Muy bien niños, tengan ustedes un buen día. En esta ocasión para realizar nuestras clases de educación física necesitamos elaborar una guía de posturas para distintos ejercicios de estiramiento y ejercicios de circunducción, como el que tengo en las manos. Esto es una guía que ya está colgada en la plataforma, el cual ustedes tienen que descargar y en sus casas hacer este material de trabajo para poder realizar los ejercicios. ¿Cuáles son los materiales que necesitamos para hacer la guía? Una goma, por acá vemos la gomita, tres plumones de distintos colores, necesitamos una regla y un papelote para poder realizar. En caso no tenga el papelote, pues vamos a elaborar un papelote de la siguiente manera, para lo cual necesitamos hojas recicladas. Es sencillo elaborar el papelote y en este sentido sería el primer paso. Elaboración de un papelote, yo sé que muchos no contamos con un papelote, las librerías o las tiendas no están abiertas y necesitamos usar el material que tenemos en casa. Las hojas recicladas son las adecuadas para comenzar con el trabajo. Agarramos un poquito de goma y colocamos al borde de la hojita para poder pegar y así hacer un papelote que nos va a servir para elaborar nuestra guía. Muy bien, ya tenemos nuestro papelote, la unión de muchas hojas recicladas, nos ayudaron a formar este papelote, en el cual estamos haciendo trazos para colocar los 16 ejercicios de estiramiento y de circunducción que es lo que vamos a ejecutar en un momento, en un espacio adecuado de la casa. Una vez terminados los 16 espacios, cojo otro color y empiezo a elaborar cada ejercicio en cada espacio. El primer trabajo es un trabajo conocido como el árbol. Ven por acá, por favor. Bien, recomendamos este trabajo realizarlo en el caso de los niños desde tercer a sexto grado. Tratar de hacerlo sin ayuda de una persona mayor, ¿no? En el caso de los pequeños, de primer, segundo y segundo grado, perdón, con la ayuda siempre de papá o de mamá. Tenemos el primer ejercicio que es llamado el árbol. Bien, pasamos al segundo ejercicio, al segundo gráfico. Vamos a hacerle acá su cabecita, su cabello. Quiere decir que está mirando hacia adelante. El segundo gráfico nos muestra el ejercicio denominado la montaña. ¿Ok? Paramos las piernas y los brazos indican hacia arriba. Es muy sencillo, usamos los pulmones, le ponemos empeño, muchas ganas y el trabajo nos sale de la mejor manera. Le coloco su nombre, montaña. Muy bien. Bien, en el caso de los niños de primer y segundo grado, sugerimos, ¿no?, o pedimos que lo haga papá o mamá con lápiz primero, ¿sí? Cosa que luego de terminar los niños puedan repasar, repasar el trabajo, ¿sí? Los niños repasan y de esa manera son partícipes de su propio trabajo, ¿ok? Es muy importante la ayuda de papá y mamá, por favor, ¿no? Que ellos puedan hacerlo con lápiz y los niños repasar. Igual en las letras, de repente también, esta es la postura de perro, cuadrupedia, trabajamos por ahí. Y el niño, en el caso de primer y segundo grado, repasa. Muy bien, así vamos trabajando las dieciséis posturas que vamos a trabajar en breve en un espacio de la casa. ¿Ven? Bien, acabando con nuestra guía, con el cual vamos a trabajar, tenemos acá la penúltima imagen, que es lo del niño relajado. Y, por último, la postura del guerrero. Guerreros. Muy bien. Enseguida, vamos a llevar nuestra guía, vamos a buscar un lugar específico de la casa. Puede ser la azotea, puede ser el patio, puede ser un ambiente desocupado. El lugar que crean ustedes conveniente, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que no esté en peligro nuestra integridad, ¿no? De repente, algunos muebles que podrían ocasionarnos un accidente, siempre ver eso, ¿no? Que podamos hacer los trabajos con mayor libertad posible. Para continuar, para realizar nuestros trabajos, vamos a necesitar un plumón de distinto color. En este caso, yo voy a coger un plumón, tengo un plumón amarillo, ¿sí? Que nos va a servir para marcar uno a uno los trabajos que vamos ejecutando, ¿sí? Y también un petate, o puede ser también, yo tengo aquí un petate rojo. O puedes también coger una frazada, o un colchón, de repente. Algún material, alguna funda que nos pueda ayudar a realizar. Porque vamos a ejecutar, como ustedes ven aquí, trabajos en la posición de sentados y en la posición de echados. Así es que necesitamos un petate para poder realizar los ejercicios sobre el suelo, ¿no? Así es que, sin más indicaciones, nos vamos hacia el lugar de trabajo. Yo, en esta ocasión, escondido, perdón, escogido la azotea de mi casa, ¿ok? Nos vamos para ahí, entonces. Ya estamos en la azotea de la casa, vamos a ejecutar los trabajos que hemos elaborado en nuestra guía. Bien, vamos a empezar con el árbol, la primera postura. Nos paramos en el medio del petate, flexionamos la pierna, en este caso la pierna derecha, y separo los brazos hacia arriba, extendiéndolos, ¿ok? Muy bien, puedo hacer de la siguiente manera también, cambiando de variante, con la pierna izquierda, y finalizo mi postura, la del árbol, marcando, ¿ok? Bien, la siguiente postura, el siguiente trabajo es muy sencillo, que es la posición de montaña, separo las piernas, separo los brazos y los extiendo hacia arriba, ¿no? Y luego, flexionando, hago una variante, contando hasta cinco, y cumplo con mi segundo ejercicio. Bien, siempre marcamos los trabajos que vamos realizando. La postura del perro es la siguiente, ¿sí? Y separo las piernas, los brazos hacia abajo, en fin, el tronco hacia el suelo, y lo ejecuto con la siguiente variante, siempre en movimiento, en este caso, contando hasta cinco, ¿ok? Bien, seguimos con la postura del labio, ¿ok? Me coloco en el medio, mantengo el equilibrio, elevo la pierna recta hacia atrás, la pierna opuesta, y los brazos hacia adelante, manteniendo siempre el equilibrio, ¿sí? Y la mirada arriba, ¿ok? No se olviden que cada ejercicio tenemos que hacerlo por el intervalo de diez segundos, como mismo, ¿ok? Bien, pasamos al tercer ejercicio, lo que es el amarillo, en la posición de echado, ¿sí? En la posición de echado, un corvo, mi cuerpo, el tronco, ¿sí? Flexiona las piernas, las piernas juntas, y entrelazo mis manos, llevando mis rodillas hacia el pecho, ¿ok? Bien, vamos a hacer un ejercicio más, y el resto vamos a dejárselos para que ustedes puedan hacerlo en casa, siempre con la asistencia de papá o de mamá, lo que es la pinza, en la posición de sentados, ¿sí? Encima el tronco hacia abajo, tomo mis dos plantas del pie, y ejecuto del ejercicio. De esta manera, ustedes tienen que realizar todos los ejercicios, ¿no? De la guía que hemos elaborado, para poder ejercitarse adecuadamente. Bien, continuando con las actividades, vamos a seguir con esta actividad que es conocida como el mundo, o rayuela, ¿no? Que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades motrices, como es el salto, y algunas capacidades físicas, de fuerza, de coordinación, ¿sí? Para realizar este juego necesitamos contar con dos tizas, movemos por aquí. En caso no tuviésemos la tiza, podemos usar una cinta masking, ¿no? Que nos permite graficar el juego, ¿no? Señalizar el juego, por decir, de esta manera, ¿no? También necesitamos un tejo, que puede servirnos un pedazo de cerámica, en este caso, o una lata de retún, o una tapa de bomba, ¿no? Pero, este juego lo tenemos que realizar siempre en compañía de la familia, ¿no? Se recomienda que los papás o los hermanos se integren a este juego, ¿no? Ya que nos ayuda, en el caso de los niños, y lo repito, a desarrollar habilidades motrices, que es muy importante, y en el caso de toda la familia, nos ayuda a recrearnos. Vamos a dar una pequeña muestra, creo que las reglas lo conocemos, pero igual las reglas son las siguientes. Cada participante lanza su tejo, ¿no? Y aspira a concluir el mundo, ¿no? Se va avanzando progresivamente de cajón en cajón, lanzando el tejo y jugando, ¿no? Si lanzas el tejo y caes fuera de cada cuadrante, automáticamente pierdes tu turno. O si al saltar, pisas la línea o caes tú fuera de cada cuadrante, también pierdes tu turno. En una pequeña demostración, lanzo mi tejo y comienzo a jugar, ¿sí? Muy bien. Es esta actividad la última y la que les pedimos que lo practiquen tres veces por semana, cuanto mínimo, junto a la otra actividad, y puedan enviar una fotografía o de repente un pequeño video, colgar en la plataforma, como evidencia de que se ha cumplido con lo establecido, ¿ok? Sin más, me despido agradeciéndoles y combinándoles a que se queden en casa. Ya saben, que se cuiden, que se hagan el aseo adecuado. Terminado cada actividad, se hidraten adecuadamente y puedan bañarse adecuadamente. Muy bien. Nos vemos. Gracias.